Nuevamente, el puente de Chamilpa está teniendo frecuentemente asentamientos. Aquí, al empezar el paso express, de los más fuertecitos, en donde está la gasoluvia de Chamilpa, hay un desnivel muy fuerte entre la parte de rodamiento y, digamos, la lateral o el acotamiento. Nunca concluyeron esa obra y cualquier vehículo que baje ahí se descontrola y puede accidentarse. De regreso, después de la salida de gobernadores, igual hay un desnivel enorme que nunca nivelaron y los autos se están deteniendo ahí para cuando se descomponen, lo que sea, pero ya se han accidentado levemente, desde luego, se han maltratado las suspensiones, porque está muy alto el escalón ahí, porque es también una parte que nunca concluyeron. La grieta que ya apareció era un punto de riesgo y estamos al pendiente de cómo están trabajando los demás aproches de todos los pasos inferiores, sobre todo, y los pasos de agua. Hay que revisar, hay que ver ahorita, vamos a, ahora ya con la solicitud que me hizo el titular de la STF de aquí en Morelos a mí, para que señale a mi director técnico lo que esté mal, pues vamos a hacer el recorrido efectivamente para poder revisar a detalle y ir señalando cuáles son los demás riesgos y estar prevenidos. Son 25, me decían los que... Yo señalé 25, porque varios de ellos, si bien no es un hundimiento de la cartera, son cruces de agua, que al no haber sido debidamente encauzada el agua, el agua cruza sobre la carpeta asfáltica y la sorpresa para el que cruza ahí con su automóvil es que su auto flota. Les hacen una cortina de agua que los hace perder momentáneamente la visibilidad y esto por...